nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como puedes comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patrón público de acuerdo aquí abajo encontrará siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece y quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme haciéndote mecenas en patrón o eligiendo tú mismo tu propio anime eso sería todo gente a disfrutar o la gente que está bienvenidos a todos a mi canal soy paquejo y vamos a comenzar un nuevo anime de la temporada anterior gir van kait las chicas hacen capoira traducción en inglés vale para los que no sepáis inglés una serie que me llama mucho la atención por las cositas que he estado viendo por por ahí por allá una animación así como fluida rara no sé me ha llamado mucho la atención esto no lo ha votado a nadie nadie ha votado esto lo he elegido por mí mismo porque iba a haber poca cosa esta temporada por falta de tiempo pero quería quería verme algo de la temporada anterior al menos lo que más ha llamado la atención que para mí ha sido las chicas que lloran en las bandas así que les digo gente comencemos episodio 1 no pongo día oficial para subirlo de la semana solo sé que a lo largo de la semana subiré uno vale y poco más gente les vamos allá vamos allá tengo ganitas tengo ganitas quiero que me guste mucho ok no sé si hay una prota o son todas las chicas prota pero nos presentan a esta primera chica ok lcd me gusta qué buen sueño cito los mejores sueños son esos bueno se nos ha perdido el truco de repetir las cosas ostia cero capacidad de concentración no o no bueno se me gusta por mirar lo que pasa no Va a la ranciudad. Ok, ok. Tenemos varias chicas. ¿Hola? Por ahora me están dando justo lo que quería. Y más. Perdón. He hecho. Y más cuando ha aparecido un pie. Juro que ha sido completamente sin querer. Ok, tremendo opening No recuerdo que nadie me haya pasado esto en los directos O si me lo pasaron y pasé No lo recordaría, creo Bueno, bueno, le está saliendo todo bien Es increíble, nos quedamos sin baterías en el móvil Y prácticamente volvemos a la edad de piedra Nos quedamos completamente tirados Efectivamente, la gente va a su bola Sorprendentemente A mí me ha pasado lo de quedarme sin móvil Pedirle un teléfono móvil a una chica Que me lo deje Y que la chica, mientras lo tengo en la mano Me diga No vayas a salir corriendo, yo no Y clicar justo el único número que me sabía Que es el de mi madre De memoria Era un chaval, tampoco No veas, ¿no? Pues el ruido de la maleta Ese en mi barrio se vuelve loco Ah, querías encontrarte la abierta Claramente, es de pueblo ¿Llamar a un desconocido? Ok, ok, ok ¿No se rinde? Pues quiero quitarle el agua y la luz Tiene un palo ¿Ese señor tiene un palo? ¿Está saliendo con un palo para una niña? Señor, cálmese Ah, bueno Hay una familia, coño Vale Ahora el palo está justificado La niña puede ser un cebo Los secuestradores pueden estar detrás Suerte ya el palo, por favor Afortunadamente Sus vecinos son buenos No, no A ver, si los vas a molestar Para la maleta Moléstalos para todo Ah, tenía para cargar el móvil Oh, ha dejado a alguien tirado Y eso que sale de su cuerpo Representa Imagino como la ansiedad ¿No? Está huyendo de algo Se ha hecho de noche en un momento Aquí en mi casa ¿No? Gracias. Un rayo de esperanza en la oscuridad. ¿Es miembro de alguna banda? Dejé mi campaña hoy. Dejé mi campaña hoy. El destino está muy bien pero hay que comer, niña. Oferta por Ramfam. ¿Qué? Se aleja. No cuando la tenía aquí, de verdad. Cobardes. Dale, dale. Dale. Dale, 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 dale. No, no, no. Buena pregunta, la verdad. Y hay hasta cinco niños. No, mira en la calle. Y llévatelos a tu casa, eso es muy buena idea, la verdad. Bueno, pues ya tengo miniatura para el vídeo. He necesitado hacer la miniatura para el vídeo, definitivamente. Parece que ha venido de la selva, ¿eh? Claro, a lo mejor sí es de una familia así como rica y por eso no sabe cómo es gestos vulgares, ¿no? No, a lo mejor sí. Yo hubiera roto la puerta, seguramente. Pero bueno. No. 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 Ya necesitas un éxito y además suerte. Ya necesitas un éxito. 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 Uy, 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 uy. Menudo genio, ¿no? Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Voy a cuidar el campo de sus padres. Uy, uy. 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 Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy. ¡Ottia! ¡Dolor! ¡Mucho dolor! ¡Mucho dolor! ¡Mucho dolor! Vale, ahora traeremos una paliza Bueno, ¡ok! ¡Mucho dolor! ¡Mucho dolor! ¡Mucho dolor! ¡Mucho dolor! ¡Mucho dolor! ¡Mucho dolor! ¡Madre mía! ¡Mucho dolor! 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 ¿O no? Creo que sí, ¿no? ¿Era rubio con los ojos azules? Sí, coño. Sí, es ella. ¿O no es ella? Espérate. Esta no tiene los ojos claros, ¿no? Sí, sí, es ella. Vale, se queda. Pues nada, capítulo 1 terminado, gente. Como digo, no sé qué días voy a subirlos. Lo que sí sé es que me lo voy a ver. Evidentemente me lo voy a ver. Me ha gustado mucho. Es un primer episodio y bastante cañero, ¿no? Me gusta, me gusta. Pues nada, gente. Nos vemos en el siguiente videíto. ¡Adiós!